Bueno, pesca nocturna en el Pesjarrey Club de Quilmes, acá Leo, no me digas, doblete, Leo. Se cayó uno, bueno, listo, salió uno, madrecito, arrancamos, el tipo viene y pesca, ¿a quién se lo dedicas, Leo? Se lo dedicamos a Saúl, que vino, lo dejaron, vamos, vamos, por la pronta recuperación de Saulín, ¿qué haces de Saulín? De nuevo, vamos, vamos, Saúl, ponete la 10, ponete la 10, amigos, mirá, ahí salió, salió otro, otro bagrecito, sí, me parece que sí. ¿Viene algo o no viene nada? ¿Cómo la ves? Vamos, papá, hoy la estás descosiendo, me puse la 10 hoy, me puse la 10. Vamos, Javi, ¿eh? Vamos, Javi, ¿eh? Vamos, vamos, Javi, ¿eh? Vamos Javi, mirá que lindo pejerrey que sacaste Javi, vamos todavía, vamos para el chico de hermoso ejemplar, sale fritanga, hermoso ejemplar, ese está bueno Vamos Javi, doblete, padre y pejerrey, como estamos hoy, espectacular, vamos llenando la fritanga Si Saulín, doblete, Saúl, mirá, viste, mirá, y vos que decías que mi caña no pica, hemos vuelto Saúl, hemos vuelto, vamos, viste Viene ahí, acá el amigo Damián Viene ahí muchacho Felicito, linda captura, un hermoso ejemplar Bueno chicos, gracias Vamos, vamos, vamos Gabriel Lo que sea, pero bien Bien, lindo amarillo Bien, lindo amarillo, bien Gabriel, felicitaciones Gracias La naranja está picando de vuelta La naranjita está cortito el tiro, ¿no? Aprobo Vamos Superamos el problema de la galleta y a ver qué hay A ver qué sale, dijo la pocha Doblete, papá Doblete, parecita Padrecita Vamos De la panza Amarillito Vamos Javi, eh Vamos Vamos Y se viene el video Hemos vuelto Rick Estamos de vuelta Amarillito Amarillito lo traías planeando ese que grande está ahí hemos vuelto Leo volvimos bueno a ver que hay para comer no, mirá que picadita la verdad que hoy jornada completa pesca, picada, más no se puede pedir bueno gente pasamos una hermosa jornada de pesca la noche estuvo tremenda, no hizo frío así que nada, abrazo grande y nos vemos en la próxima aventura bueno amigos gracias por ver nuestro video no se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita